¡Hola! ¿Qué tal amigos? Ya está todo listo, ya está todo dispuesto ya para dar inicio a una nueva jornada del campeonato de la Liga Independiente, a dos fechas para que termine el campeonato de apertura. Hoy día podemos ver si hay campeón o no hay campeón en esta categoría. El moicano ganando hoy día puede ser campeón y si no es capaz de ganar hoy día le queda todavía una fecha más. El equipo de Tigres, muy difícil que sea campeón pero no imposible, en el fútbol nada está dicho hasta la última palabra. Ellos día de ganar estarían siempre a un punto de la fecha y ellos jugarían la próxima semana seguramente con Statt, Statt enfrentando a ellos y el equipo de Inter va a enfrentar, no, Caleuches en la Serie Diamante enfrentará a Moicano, un Caleuches que no ha sumado en todo el campeonato de apertura, en todo el campeonato de apertura no ha logrado sumar puntos lamentablemente para ellos. Todo listo, todo dispuesto ya para que se dé inicio a esta jornada del fútbol sabatino. Vamos revisando, no sé, Rivera en portería, tenemos ahí al número uno a Fischer, el portero, tenemos a Juan Carlos Garcés con el dos, al Pampa con el cinco, Figueroa con el ocho, Vicuña con el catorce, Sánchez con el siete, Menezes con el diecisiete, Buceta con el nueve, Martínez con el dieciocho, Robinson el veintitrés, Páez el diecinueve, el cacho el número once, Álamos el número veintidós, Acebeo el dieciséis, Eduardo Pérez el veintiséis y Mardones el veinte. Seguramente hay jugadores que nombré que no van a jugar a la partida, pero de todas maneras se hacen presente hoy día para apoyar a su plantel, no todos los que juegan van a estar. Sorpresivamente la temperatura es agradable, veinte grados fácilmente hay ya, yo creo una temperatura más que auspiciosa para esta gran, gran, gran partida. El equipo rival, Méndez en portería, Puliguita el número seis, le dicen el Puliguita, Aro el camiseta dieciséis, Arat Anabalón, Gutiérrez el diecinueve, Vargas el veintitrés, Ona Yedel el ocho, Paredes el diecisiete, Alejandro Aburdo es el número diez, Ojeda es el número veintidós, John es el nueve, Carlos Fernández camiseta veintitrés, Eduardo Mella es el veinticinco, Sisman es el trece, Salazar el número treinta y uno, Bobadilla es el número cuatro, ahí va, lo referí, Requena, ahí está entonces, Regman camiseta veinte y Neko es el número ocho. Todo listo, todo dispuesto ya para que comience este gran partido, amables espectadores. No hay nada más que hablar, no hay nada más que decir, ya está todo listo, ya está todo dispuesto ya para que se inicie la fecha del fútbol, señores y señores, le va a corresponder salir al equipo de Moiscano, camiseta diecinueve en el dorsal, señores y señores, para partir, Gutiérrez Miguel, Miguel se coloca frente a la pelota, solamente estamos esperando lo que diga el referí para que comience esto, amables espectadores, la emoción se ve, se siente, la emoción grande, la liga, comenzó el partido, se echó a rodar la pelota, se echó a rodar la pelota, ya, qué rato, ahí va el portero, el Pampa que sale a marcar, la pelota que no está en el terreno, se pierde, qué rato, ahí saque de costado, saca la pelota el número veintidós, Álamos, ahí se parece al Pampa a la distancia, saca la pelota nuevamente, ¿quién? Cuidado, el veinticuatro, autor de varios goles, la otra vez en la liga, la pelota la sacó ahí al fondo fuertemente el veinticinco, que se quede costado, que corresponde al equipo de moicanos, estamos cero, cero todavía, atención con esto, ahí al frente, corre, ¿a quién? le viene nuevamente, en defensa la va a sacar el equipo de Tigres, el portero con los pies, sabe, Fischer, se quiso complicar Fischer en la vida, sacó la pelota con los pies prácticamente, está tan fuerte el sol, que no se puede mirar, porque está en candela, este es el sol de invierno, porque estamos recién en invierno, viviendo los últimos días, o el último mes de invierno, arriba está Buceta, solo, 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 y nadie lo acompaña, Álamo también, está muy bien cubrido, allá va el goleador, ese fue el hombre que hizo el gol la otra vez, en la diferencia, en la liga, el Pato Mardones, aquí le da la pelota, hombre en punta y al fondo, señores y señores, hay mucho nerviosismo, Pampa Chondo, por acá abrió la cancha, el rucio, Buceta, bien por Buceta, venía con la pelota, el 16 en el fondo, hace dedo, estamos preocupados solamente de narrar, o de grabar, Pedro Buceta, Pedro Buceta, intentaba poner, intentaba poner la pierna, intentaba poner el cuerpo, don Pedro Buceta, aquí la pelota, se apresta a sacar el balón, Méndez el portero, ahí se va colocando, Méndez para sacar el esférico, Hace mucho tiempo que este partido tendría que hacer jugado, de larga distancia, tocando a Farah Fischer, eso no es conveniente, Carlos, a Chondo, allá al frente intentaba correr, Álamos, 25 para Carlos, el Carlos de Giuseppe Verdi, mucho nerviosismo, recién algunos minutos, no más allá de dos minutos, y veo mucho nerviosismo, los dos equipos, se tienen mucho respeto, mucho respeto, Pampa, el Pampa es donde, camina con la pelota, el Pampa está bailado, pero no lo observó, Carlos, allá se va el 16, Acevedo, allá hombre en punta, Mardones, cuidado, el arquero no está seguro, ahora sí, se aprieta a sacar la pelota, solo, 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 Martínez, la pelota, la trae de vuelta, quien es el capitán de este plantel, Gutiérrez, sigue atacando a la gente, de Tigres, ¿me llamó? La pelota, que no está en el terreno, Isaac de banda, ¿me llamó? ¿Qué está usted metiendo ahora? Atención, con este balón, con este balón, Buceta, Álamos, está muy abierto en punta, el equipo de Tigres, bien, Pato Martínez, es el hombre que, que tiene que funcionar, el Pato Martínez, va al pique, Buceta, no le hagas nada, Álamos, que marca, la pelota, que no está en el terreno, Bicho, Martínez, Acevedo, Mardones, Álamos, venía con todo Álamos, y el primer tiro de esquina del partido corresponde, señores y señores, Alpato Mardones, el tiro de esquina, quiero decir, el cabezazo, el cabezazo, cuidado, Mardones, ahí está Buceta, ay, jamás pensaste que esa pelota te llegaba a los pies, Buceta, se rasca la cabeza de pura rabia, jamás pensó Buceta que le llegaba a esa pelota, te rascaste la cabeza, porque no hay que hacer, la primera más clara la tuvo Buceta, pero no alcanzó a mortiguarla, conche los lores, diría Alpalta Melende, la pelota no está en el terreno, ahí saque lateral, a atención con esta, a corretear por allá quién es, Sigman, a ver el 22, me falta el 22, y el 24, es Alejandro Ojeda, el 22, JJ Vallejos, Alejandro Ojeda, Bicho, ay, Álamos, no llega, muy malo el pase del Bicho, cuidado con este balón, Vargas, le pega el goleador, el 24, la bola que no está en el terreno, así mantiene el 13, siempre ha jugado con el 13, en toda su trayectoria como jugadora, a Chondo, Pampa, Martínez allá al fondo, poniendo el respeto, Cuidado con esa, cuidado, también llegó a pisar áreas rivales, muy canos en estos momentos, hace tiempo no teníamos, pobre en la liga, fruto de la cancha, Álamos, 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 un poco más, y le quitan la pelota, Álamos, Bicho, Achondo, Álamos, Álamos, cuidado que lo acompañaba, el 16, Acevedo, Mardones, no la puede pasar, no, no era Mardones, y cuña era, Sigue funcionando en el medio campo de muicanos, 12 minutos de partida, aproximadamente, esa pelota no está en la cancha, la próxima semana se define lo que es Dorada, entre Estrada y Bocheros, Volvió a pintores, perdió, gran opción de quedarse con el título, Pedro Buceta, ahí aparece en la cámara, la pelota abandonó el terreno, no sirve aquello, hay saques de panda, Milla, Bicho con falta, alega de jute por allí, Vargas, va a sacar la pelota del equipo, el profe muicanos, Lerguilucho, el saque, la sacó el Pampa antes, Paez, el profe Paez, Mardones, mira cómo la lleva, Buceta, arrebete por la derecha, cuidado, Buceta anda, pero inspirado, lo veo, pero muy despierto hoy día, Ojo, Pesteña y Ceja, Paez, viene en el medio campo, Bicho, Álamos, Mardones, sigue con la pelota, Beto, no es Mardones, cuidado, se cayó ese hombre lamentablemente, cuando sacaba el centro, Vargas, Marcelo, bien, ya segunda pelota que Martínez la gana, a los Gilles y Nostrosa, bueno, son mejores tiempos, porque después no había ninguna, pegaba puras patas, no más Gilles y Nostrosa, siempre fue ciego, el Gilles, el Gilles, tenía mala vista, la pelota la alcanza a dominar, el cuadro de Tigres, Mardones, ahí el centro viene, y la pelota se va del terreno, de la cancha, 14 minutos del mismo, creo que son 35 los que juegan, hola, hola, lo que es la vida, el amigo tiene todo para triunfar, y no tiene un relator, yo no tengo nada, y tengo la pura ónima, tenemos que unirlo, para hacer una gran, cuidado con esta, Álamos, 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 Paez, Paez, todos los lugares, todos los sectores de la calle, también cubiertos, por la defensa de cada equipo, excepto esa jugada, que le llegó a Buceta a los pies, que estuvo a punto de convertir, no convertir, sino no la agarró, aquí la pelota no está en el terreno, saca la pelota, el Pampa, Pichos, Pichos, Buceta, Atención con esto, quedó fallido un poco la marca ahí, el 24, Montes, Achondo, siempre sale por aquí, del Luque Piali, Mardones, ay, que buen pase, oiga, que buen pase de Álamos, y pa' qué te abriste tanto, se abrió demasiado, Álamos, el pase de Ira, muy bueno el que le mandó a Mardones, pero lamentablemente, no la pudo aprovechar, el portero, Méndez, antes llega el central, Larguirucho, qué buena esa del número 9, de Paez, Paez tiene el mismo número que Buceta, Buceta tiene el 9, y Paez también tiene el 9, Flaco Paez, el que había sido entrenador, el que había sido entrenador hace muy pocos tantes, de Bochero, ahí estaba jugando en Bochero, y tenía un equipo, no sé si era senior, senior parece que eran los chicos senior, o junior, en esa categoría, en esa categoría, en la liga independiente de fútbol, a tu espalda, Felipe, a tu espalda, la presión psicológica, la presión psicológica de los equipos, Larguirucho, tocó con su portero, apareció con los pies, Calviño, ¡ay! casi se la roban a ese hombre, muy bien, es la marca Tigres, Martínez, ¡cacho! ¡ay! ando un poco divorciado del balón, aquí el jugador, ¡ay! el saque de costado, muy bien el cabezazo, de ese central, ¡ay! ¡qué buena la media vuelta! ¡qué gluceta! ¡mardones! ya jugó mardones, porque murió la pelota de su sector, ¡ay! la pelota la va sacando, ¡mardones! ¡mardones! y alguerucho, ¡cabezazo de mardones! ¡martínez! ¡paes! ¡ojera que molesta! ¿cuántos goles le ha relatado ojera en todo el campeonato? en toda su trayectoria, mejor dicho, ¡el pato mardones! a Pedro Buceta, ¡no le cometen falta! ¡cacho! ¡qué buena! ¡cacho! ¡álamos! Acevedo tengo entendido, o bien, no, era Martínez, ¡cacho! ¡cacho! no, yo sabía que él iba a ver el rey, por eso que enfocándolo en dirección hacia el arco, el portero, arriba, Pampa Chondo, el rey, el veintiuno llegó, pero ¡sacto, ¡sacto a la pelota! el guardaballas, J.O.T.E. no hay dirección en ese cabezazo de ese hombre y la pelota que se lo pierde del terreno, Milla, que siempre saca la pelota porque se estora, y ahí vamos ya de nuevo, nos pueden poner lamentablemente a ras de piso a Chondo, Mardones, Mardones, saca la pelota, bien, muy caro, señor Pondo, ya veinticuatro minutos de partido, quedan diez, que buena pelota esa, pelota al arco, muy larga, muy larga, pero Buceta, muy larga, muy larga, muy larga, pero Buceta. Eso, con fuerza, muchachos, pero muy bien en la defensa, Milla, ahí se equivoca porque entregó la meta al rival, rebote en alguien, nos llega Mardones, Martínez, 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 no, nadie la pone a ras de piso, ah, pero es una bichanga, ese parece que fuera Montes, Pampa, bueno, les cuento que ya fue campeón en los diamantes de Estado, y en los diamantes, solo diamantes, en los super diamantes fue campeón de Estado, se define hoy día o la próxima semana, la pelota, no está en el terreno, se pierde, allá va el Pony, el 24, Achondo, Baez, Martínez, Paez, 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 la pelota ahora viene por el sexto, el centro va, cuidado, una confusión, el portero tomó la pelota, el Pony Ruiz, se equivocó el Pony, Paez, la gana, bicho, se viene el bicho, Álamos, Álamos, no pasa nada, el portero, para sacar la pelota, Ojeda, Ojeda, falta del delantero, según lo que dijo el árbitro de la contienda, Ojeda, Carlos, Acevedo, el que va justo al medio, Acevedo, el que lleva el 16 en el dorsal, el Pony, Ojeda, cuidado con esa pelota, Vargas, que peligroso, cabezazo, ay, ay, Ojeda, esa sí que fue una llegada de peligro, camiseta 22, Ojeda, el hombre de que le pega el cabezazo, y esa pelota que le arre, es como decir, estoy anunciando algo, bien, casi en 30 minutos de partido, yo detuve el reloj, ah, yo detuve el reloj, ¿Asaí tiene pedazos por allá? Ya, gracias, gracias, bien, Fischer, Álamos, se equivoca, rotundamente el 16, Acevedo, Miranda, no, no pasa nada, Acevedo, Martínez, Puceta, no, no va a llegar el 22, a ver, claro, pero por qué tanto se devoró, un cobró a Oxay, no entiendo, La pelota viene entonces, seguramente para Miranda, yo le decía el larguerucho, al principio del partido, Pampa, Fischer, que a Dios gracias, no le pasó nada, Paes, 32 minutos, 30 va a ser más exacto, si es que algún descuento, el guardaballas con los pies, mira cómo corre, que, 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 levántasela, goloso, bien goloso, se saca la camiseta, se la muestra el público, goloso, se sacó la camiseta, le pegó en distancia, el arquero prácticamente no tuvo nada que hacer, un error de la defensa, más o menos pienso, y aparece Buceta, que con una puntería, le está amargando la fiesta, y se va a ganar la amarilla, lo está ganando, el jugador le tiene un tanto cero, repito, Pedro, Pedro, Pedro Buceta, que golazo, se mandó a este fenómeno, atención, Cote, se sacó la camiseta, Pedro Buceta, fue emocionante, como hizo el gol, el portero, uno ser lo está ganando, el equipo ya nombrado por todos, cuidado atrás, no, falta, sí, el abierto no vio la falta, el empujón, del número 22, JJ Vallejos, el 22, me refiero, ahí lo voy a nombrar en cualquier instante, de Ojeda, que empujó a su compañero, pero no su compañero, sino a su rival, Álamos, solo contra el mundo, solo contra el mundo, yo pensaba que no llegaba Buceta, y llegó, llegó Buceta, y la introdujo, a un rincón, imposible, para el portero, Mardone, no, si es mío, cuidado, cuidado con esa pelota, ¿a quién le ganaron? ¿a segunda hora? ¿a segunda hora? El portero. Se sacó la camiseta, pero es un buceto. Fue extraordinario verlo. El defensor. Atención con esta. Métele, métele el pelotazo, Álamos que está solo. El instinto goleador de Buceta, Pedro, ¿verdad? El instinto goleador de Pedro Buceta. Impresionante. El instinto goleador de Pedrito Buceta. El defensa. Ya, ya lo vi, ya. Robinson. Es el hombre que se mete con el 23. Se acabó el primer tiempo. Bien, ¿ah? Bien, Robinson. Bien, bien, Tigres. Uno, cero. Vamos a descansar por un rato y ya volvemos. Bien. Vamos. Los últimos. Comenzó el partido. Segundo tiempo. Paez. Montes. Hubieron varios cambios en Tigre, ¿eh? La luchaba, Che. El portero. Bueno, juegan nunca juntos. Paez. Montes. Al lado está colocado Camus, pero no le entrega la pelota. El viejo rusio. Acá el fútbol debe de continuar. El arquero sacó la pelota a Fischer. Robinson. 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 Qué buena. Robinson. ¿A atrás quién llega? Martínez. La pelota la trae por acá. Muy canos. Montes. Robinson. En la guatita. Como le pegó la otra vez. Medel. A Messi. Ahí se va colocando el gigantón. Aburto. Malo, malo el primer tiempo. Martínez. Martínez. Paez. Mardones. Robinson. Mardones. Al lado está colocado... Al lado está colocado Buceta, pero no se la dieron. El rusio. El bicho intentaba, pero estaba fuera de juego. No estaba bien ubicado para intentar tomar la de cuero. Buceta, que molesta arriba. Cuidado con esa pelota. Acá se la roban. Robinson anduvo molestando y... Atención con esta. Pelota que viene por mitad del terreno. Ahí está el empate. Offside. En demanda, el arco rival se fue el Pony. Casi, casi lo convierte. Se llama con todo, con todo arriba Díaz. El Pony que le puse yo en el relato. Allá va el Pampa Chondo. Para sacar el esférico. Achondo. Hay movimiento, hay movimiento. Camus. Venía Camus. Camus. Esa pelota, quien no está en la cancha, se pierde. Qué golazo se mandó. Qué golazo se mandó. El jugador ya anunciado por todos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Camus. Babacu. Vengan. Puede. Chicos. Las. Chicos. Pará. Conservación. Sal. Felipe. ¡Gracias! Este partido ¡Bicho! Se viene el equipo del cuadro Nuevamente ¡Cuidado! ¡Pías que intentaba! ¡Páez! ¡Pedro Buceta! ¡Ay! Casi se la roban a Pedro Casi se roba la pelota a ese hombre Que venía detrás de Pedro Buceta Habría sido un contragolpe pero fatal Para este plantel Salazar sacó la pelota en el fondo Montes Paez Robinson Pedro Buceta No, Robinson La Rusia Cuidado que Buceta Se viene por el medio Robinson va al piso Pero no comete falta Hebrard Iguopeta No Iguopeta Hay cambio en el equipo de Moicanos ha estado bajísimo Moicanos en este momento ha tenido dos porque tiene desplazos de gol pero ha estado bajísimo Pulilla Espinosa Aburto Allá intenta correctarse la zar Bueno el cabezazo ahí pero saca de esa pelota el Pampa la pelota se va al tiro libre de esquina por ahí a venir el centro bien bien Páez Buceta lo marcan en demasía Cacho Robinson Casi llega Pedro Buceta con el golpe de cabeza entró entró el número 11 y Cando Cacho el Pulilla Espinosa Aburto el Pulilla Espinosa Martínez Robinson viene esa pelota Páez se viene Páez Robinson y el cabeza Robinson 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 con golpe de cabeza y el marcador 2 a 0 sorprendentemente el más chiquitito el Pony Ruiz que no perdona sí sí señores marcando qué sé yo el marcador ahora 2 a 0 para sepultar toda esperanza toda ilusión del equipo de Moiscano de hoy ser campeón repito Robinson marcando el 2 a 0 para el equipo ya ganador el equipo de Tigre amables espectadores Robinson lo hizo Robinson autor de un golazo 2 a 0 ganando el equipo de Tigres bueno la última fecha va a ser de miedo Estad va a enfrentar a Tigres y Galeuches aún disminuido Galeuches sin opción porque va último a Boicanos pero aún depende de Moicanos el campeonato aún depende de Moicanos el campeonato nada más aún depende de Moicanos el campeonato nada más cómo le pudo hacer el gole más chiquitito se acuerdan de Caceli Caceli más o menos de mi talla 1 a 65 1 a 67 quiero decir que me dio y Caceli igual chiquitito había bajito pero tenía un salto un brinco pero bueno se va Páez día profe ahí está nuestro amigo Buceta nuestro amigo Buceta el portero Pedro Buceta Mardone que ha jugado un kilo 10 minutos más o menos algo más algo menos perdón Robinson Buceta se acompaña acá va la pelota viene bien sacando la pelota el cuadro de Tigres quedaría un punto me parece hay aquí las teleposiciones Tigres yo no sé cómo le ha salido Bocheros pero este pero lo que pasa es que no es por no reconocer o humillar un plantel es muy difícil es muy difícil que Caleu se pueda ganar o empatarle a a Moicano que es un equipo poderoso claro te sacaste te estás sacando las pinas recién te estás limpiando el espíritu el alma después de esa derrota sufrida el año pasado en el clausura algo más de 10 minutos de partido el Pulilla trata de apurar el fútbol allá se vieron el ruso Robinson Menezes 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 ¿dónde estás que no te veo Menezes? Fischer Aburto el ruso o el cacho una de dos la pelota que viene por mitad del terreno acá sigue central a contragolpear por allá se vienen paredes cuidado Díaz aquí la pelota está ubicada en mitad de la cancha cuidado se viene por acá correteando nuevamente Díaz bien Montes profe ¿cuántos tienes no? no 16 16 16 minutos de partido yo no sé con quién empató Tigre la otra vez que dejó escapar dos puntos si no estaría allá campeonando ¿dónde va Camus? modificaciones en huicanos dos puntos de la El partido ha caído en un pozo. Todos se agrupan para ese sector de la cancha. Y van a tomar un poquito de agüita y ya vuelven. Estamos esperando que tomen un poquito de agüita y van a volver en cualquier momento. Y van a tomar un poquito. Montes. Con Fischer. Señoras y señores. Veinte minutos de partido No veo a Pedro Hugo César en la cancha Saca la pelota el equipo de Wiccanos Dos a cero el marcador Allá va a aparecer Fischer Es que Corrió, puso un golazo Sensacional Fue sensacional la entrega Que tuvo Fischer o Díaz en la cancha Espinosa Camus Robinson Sigue Robinson Sigue Robinson Cuidado con esa pelota No, llega sin fuerza ya Lateral que corresponde Aquí en el número cuatro Va Díaz a la pelota ahora Ahí se va colocando Díaz Camus Es algo pero muy transparente Algo muy tangible cuando Cuando se va de la cancha Allá está Robinson Solitario Busceta no está en la cancha Renuncia a hacer más goles El equipo Yo no sé ¿Por qué lo sacaron? De estado alcanzado Por Meneses Por el propio Meneses Que ahí lo veo jugar Seguramente entró Perdón Otra voz Busceta Por Meneses Que estaba en la banca Meneses El cuadro mexicano Pero debe ser Bueno Porque el equipo El equipo de rival Le cerró todos los pasos Eso fue lo que ocurrió Paez Una media vuelta Nunca se la sacaron Allá aparece Trostantino Camus Se va con la pelota Camus Llegando a otras cuartas canchas Paez Robinson Veo difícil Que se pueden ejecutar Más goles ¿Sabes? Dos a cero Está ganando El cuadro de Tigres Y pasan los minutos Y pasan los minutos Veintidós minutos Ese cabezazo El rucio Meneses Profe Meneses Buscando a Meneses El portero Más allá de mitad De la cancha Armando Paez Lucio Robinson A ver si encara A los Solari Comete espalta Y ya la duda De esa espalta De Solari Solari Robinson El número 24 días Señores Ballet Señores Se está sacando La espina De la clausura El equipo Ya conocido Por todos Paez Ha durado Todo el partido Es que físicamente Se ve bien Delgadito El portero El portero La pregunta obligada Para todos Después de La entrevista La sacada La sacada De la espina Del corazón Que tenían De momento Paredes Salazar Baja a marcar Ahí está El arquero Espectacular El arquero Espectacular Fischer Muy bien Fischer El portero Que sacó Una pelota De gol Abajo Le sacó El 22 A Ojeda Que es un goleador Innato Y la pelota Se va al con Y le va Díaz A la de cuero Allá se viene Díaz El portero La pelota Viene en el medio Atención Con ese balón Era Salazar La rescató Meneses Robinson Pero para quién Le entrego A Meneses Ay Meneses No puede correr Más de lo que puede Hace lo que puede Está en el medio Campo ahí Dominando Jugando un poco Entreteniéndose Meneses Que Que buen colega Meneses Le pregunté Por el Nico Muñoz Me dijo De todas maneras Le ir bien Es un buen profesor Es un buen hombre Un buen tipo Tiene que irle bien Tiene experiencia allá Si Tiene que irle bien Por el bien Del fútbol chileno Porque Si llega A triunfar En Católica Seguramente La NTP La INAP Se lo van a llevar De seguro A hacer El DT de Chile ¿Por qué no? Si hay buenos técnicos En Chile ¿Hasta cuándo Contratamos gente De afuera? No entiendo ¿Por qué tanta gente De afuera? ¿Por qué no se contrata Un técnico nacional? La pelota buscando ¿A quién? No, no está en el terreno Se va a perder la cancha La va sacando Vicuña El número 14 Este Vicuña Que entró En el segundo tiempo Vicuña No hay para qué apurarse Se gana por 2 a 0 Lo que viene Es Garcés No importa El profe Páez Ah Tenía el 19 Ah Yo creí que tenía el 9 El 19 Tiene El profe Páez Yo no sé Que tenía el 9 ¿Cuándo será el día Que Tigres Le ponga un parche A la camiseta? Ah Para que se pueda ver El número De que conozco a Tigres Desde que llegué A la liga Ha sido muy Muy difícil Siempre cuesta Meneses en la media vuelta Se enredó el mismo No pasó nada Con aquello Esta pelota No está en la cancha Se pierde La pelota No está en el terreno Y saque lateral El lateral El lateral Ya se va a servir Ojeda Se viene para sacar La pelota El 17 Ojeda va a sacarla De cuero Continúan los cambios En Tigres En Tigres Allá viene Calviño Allá viene Ojeda Sigue Ojeda El pelotazo largo Cuidado con ese balón Fischer Avaluación el guardaballa Para sacar la pelota Para mirar Para quien ceder Fischer intenta Ordenar a su equipo Que se vayan Que salgan de ahí Sale Chumas Sale Tienen Tienen para arriba El contraataque Estaban muy atrás Porque si Se esconden En la cancha Capaz que Moicanos Consiga dos goles Más o tres No sé Es complicado esto Dependiendo aquí El 2-0 No tiene sentido Con la salida De este jugador Paez De Buceta Es mucha la diferencia Cuando Buceta no está Es demasiado Creemos que Buceta Salió por cansancio físico O está lesionado No sé Mañana Seguimos Es las ligas Seguramente Vamos a estar En Pirque Mañana En Pirque Y eso queda Bastante lejos De Santiago Hacia la cordillera Estamos mañana Transmitiendo Desde Pirque Magallanes Barcelona Desde las 9 de la mañana Estaremos Tempranito Manolo Pasa a buscar Marachel Paez Para quien Paez Meneses Técnico profesional De fútbol chileno Bien Paez Paez Para quien Vicuña Meneses Paez Meneses Vicuña Se va a jugar Si va a jugar Así la próxima Semana Moicano Yo creo que Se despide El título Bueno El rival También es de peso Ojeda Pelota Al área Que bueno Para Díaz El arquero No llegó bien El día Y el descuento Se le acabó la cancha Lamentablemente Se le acabó la cancha Que terrible aquello Que tal Que terrible aquello Se le acabó la cancha Estaba el descuento Estaba el descuento Aquí no se sabe nada todavía Dos a cero Esa licencia Se puede permitir Dar el equipo Que está Aunque pierda Sigue puntero Por un punto Sobre los demás Y todo se define En la próxima semana Si contra Inter Nosotros Si contra Inter El hombre en maletina Un asado Por último Que le pague a tigre ¿No? Una vaquilla Todo lo que sea Bienvenido El hombre en maletina Va a estar el día Saba Acá en la liga Montes Que buena Ya se empiezan a palpitar Empiezan a tocar A tocar El balón tigre Sabe que lo está ganando Sabe que está logrando Un sueño Si no son campeones No importa Se le ganó a Mohicanos Y ese es el clásico Para ellos ¿Cómo se salva El primer semestre? Ganándolo a Mohicanos Claro El campeonato Es el que vale Pero te saca La espina Que tenías Del año pasado Picuña Montes Allá viene Fischer Salitario Fischer Buscando la presencia De quien El sasperto Se los va Y al próximo mes Nos tenemos en agosto Perdón Nos tenemos en agosto Ya que ya están En Pertapache Parece Se los va julio Y llega augusto Llega En la próxima Fin de semana El calendario romano Me refiero Terminó Váyanse para la casa Mejor señores Partido se puso Muy 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 bajo El rendimiento Pero bueno Me gustó el gol De Buceta Que le dio la chispa Le dio el entusiasmo Le dio el color Le dio el ambiente Un clásico Ese golato Me encantó Luego El más chiquitito Robinson Consigue El 2 a 0 Muicanos Nunca vino Jugar a la cancha Muicanos Se quedó Jugando La final Del año pasado Vamos a la cancha A entrevistar A los amigos de Tigre Ya volvemos Que buen chupo Muy buen partido Cierto Se las mandaron Las peluras Buceta Escala Ahí está El equipo La alegría La elección Que se vive acá Es increíble Felicitaciones por lo que hicieron Uno Dos Más importante Que el flujo Que por supuesto Que bueno Para ser campeón Y ustedes Que la más importante Quiero haber cumplido Con una máxima Que era mío Que yo quiera Que yo quiera Traspasar Para que sea Que fuéramos mejor Que el flujo Y no hay nada Más importante Soy su Qué golazo Se abrió Se abrió el arco Oye Fiches para las figuras Hace un tiempo Fiches 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 Tuviste Una tajada Muy bien Con el 22 Ahí Casi Te lo metes Pero al final Viste muy preocupado Ahí al primer tiempo ¿Qué te pasó? Lo que pasa Es que en la jugada Me dio un centro Cabece al El chico El 22 de ellos Y yo voy a chicarlo Pero me pego con el palo En la cabeza Que tengo aquí Un pequeño Ototo Este chico Se sacaba la espina El año pasado Exactamente Con eso Nos sacamos la espina Y ya Mira Perdimos el primer partido El año Y después no perdimos más Así que Yo creo que Vamos a esperar Algunos resultados Para salir campeón En esta primera rueda Bueno Lo veo difícil Porque Bueno Moicano Va a jugar Con Con Crack Y Crack Le acaba de ganar A Galeucha Así que yo creo que Algo podría hacer Fuerte Mira madre Pedro Buceta Te sacaste la camiseta Parece que veía Un uruguayo Jugando en el centenario Parece que veía Un paraguayo Jugando en el Chico O en Boca Juniors No sé Fue emocionante Cuando Te creíste en el pique Llegaste a ese Sector Llegaste Y le pegaste Un bombazo Pero Yo creo que fue uno de los mejores goles Que he tratado en mi vida Sí Yo creo que Bueno He tenido la oportunidad De hacer muchos goles Pero yo creo que Es uno de los goles más emocionantes Muy bonito Aparte estoy muy contento Por todo el equipo Por todo lo que hemos jugado Por el campeonato que hemos hecho Estamos Muy cerca de ser campeones Ojalá salga Ojalá resulte Pero sobre todo Hemos jugado un tremendo año Un tremendo campeonato Grande Tigre El equipo completo El humano Y en lo deportivo increíble La verdad es que tenemos Un gran grupo humano Y eso es lo que Eso se refleja en los resultados Somos grandes compañeros Entre todos Grandes amigos Y estoy muy contento por todo La verdad es que tenemos Un tremendo equipo ¿Y qué te dio por sacarte De la camiseta? Fue espectáculo No, yo creo que La emoción tiene un tema De pasión Y las cosas Cuando uno disfruta El fútbol es una pasión ¿Y la tuviste? ¿La tuviste en el primer par? Sí, sí Te tocaste en la cabeza Pero lo importante Llegué bien a pelota La pelota salió Y la pelota salió increíble El gol fue realmente ¿Por qué saliste? ¿Por qué saliste? No, pues por darle la oportunidad También a otro Yo pensé que estaba lesionado No, darle la oportunidad A otro Y tenía también un poquito Un dolor en un todillo Y aproveché también Porque hay otros Que estaban mejor en ese minuto En los últimos minutos Que hagan 10 minutos Para terminar Y ya estamos ganando Bueno, los felicito Porque se han sacado Se han sacado las pinas Muchas gracias Sí, hoy día un partidazo Muchas gracias Felicidades Ahí estuvimos con Pedro Buceta Jugador extraordinario Que fue la figura De este partido Hoy día aquí en la cancha Ahí va Corriendo Pedro Buceta En busca De salvar Su zapato Que se le había caído Bien Por hoy día No tenemos nada más Que hablar Nada más que decir Y se ha ganado un partido Mire quién me quedó Hasta el final Al final me quedó Mi amigo ¿Cómo está usted? Bustamante Bustamante Bien, gracias a Dios Tranquilo Se corrió Se marcó Se hizo lo que quería El entrenador Fuimos superiores a ellos Que lo vamos a probar Les salgan campeones En el próximo partido Sí, porque ellos juegan Con Inter Claro Y ellos juegan con Sí Pero lo importante Que nos propusimos Jugar un partido Que ellos no fueran campeones Contra nosotros Y nos pensaste que se sacaban Las pinas Y en el fútbol Tocano se pierde Pero es Dar el máximo Esforzarnos al máximo Tratando de hacer Todo lo que hemos hecho En los entrenamientos En la semana Y yo creo que lo logramos Y se cumplió el objetivo De ganar un partido Muy difícil Qué bonito Hacer Ramos El video contigo ¿Quién lo iba a decir? Ojo Que a lo mejor Teguire va Y hace posible Lo imposible Ganar su próximo partido Y en una de esas Mohicanos Pase la gracia Y hay un partido definicido Por eso Bueno Nada se sabe Nada se sabe Pero bueno El fútbol es fútbol ¿Cierto? Adiós Qué suerte Muchas gracias Ahí estamos con los nietos Parece De Bustamante Qué lindo Qué lindo Qué hermoso Con Bustamante Dispidiéndole Y con Ortiz En la distancia Estamos cerrando La transmisión ¿Quién lo iba a decir? Chao Ortiz Que te vaya bien Bien Esto ya ha terminado Ya se acabó Y nos vemos El próximo fin de semana Para ver quién es el campeón A ver si Bocheros es campeón Frente a Estad O es campeón Muicano Frente al Inter O si el Inter empata Le logra sacar Dos puntos Al cuadro rival Sería espectacular Muy buenas tardes A todos los amigos De Avisión Deportiva Y estamos en contacto En otra eventualidad Muchas gracias Muy amables Y que les vaya bonito Felicidades por el triunfo Gracias Buenas tardes América Muy buenas tardes Y será Hasta otro fin de semana